Ay, muy bien, me cago Aquí te quería encontrar ¿Qué pasó allá afuera? Mira, es muy fácil ¿Cómo que pasa afuera? Es muy fácil Te voy a decirnos una cosa Y te lo voy a decir muy claro Lo que te dije allá afuera, te voy a decir a ti y al frente Es mejor que piense la cosa Para que te unas con nosotros Porque tú, como sos mexicano No vas a hacer nada Oye, no hay falta de respeto a los mexicanos primero Y tú, ya no dije que no No, se los dije allá afuera y te lo vuelvo a decir aquí ahora ¿Y qué pasó? Te voy a decir una cosa Piensa en lo que te va a hacer la peor pesadilla de tu vida Que no te lo piense Tú eres borico, creo que es aceptar Tú eres 100% borico, tú te criaste Puerto Rico ¿Oíste? Y si quieres ser mexicano, mira Viva la pega 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 Viva la pega